Con estas botellas decoradas puedes hacer de la cena de Navidad y Año Nuevo algo muy especial. En este video te enseño cómo se hacen. Todos los materiales y las herramientas las encuentras en Fantasias Miguel, ya sea en una tienda o por internet. Primero, retira de la botella el tapón y quítale el metal. Pinta la botella con la pintura de pizarrón. También pinta el tapón. Déjalo secar. Toma el papel decorado y corta un cuadro de 16 x 8 cm. Redondea las esquinas con las tijeras como lo ves aquí. Aplica pegamento de secado rápido. Pegue el papel decorado en la botella. Moja una punta del pincel con la pintura café y la otra con un poco de agua. Pinta el contorno del papel suavemente. A esta técnica le llamamos biselado. Toma un segmento de 45 cm de listón de organza rojo y amárralo de esta manera en el cuello de la botella. Corta las puntas formando dos esquinas, juntando sus extremos y cortando en diagonal. Corta el tallo del pincel navideño y pégalo también en el cuello de la botella. Pinta con el marcador blanco la palabra prosperidad, arriba del papel decorado. Puedes usar muchos papeles de este tipo para hacer lo mismo con otras botellas y poner diferentes motivos de esta época. ¡Felices fiestas! Compra tus materiales en las tiendas de Fantasías Miguel. Hay sucursales en México DF, Estado de México, Guadalajara, León Guanajuato, Monterrey, Puebla, Querétaro y Mérida.